El próximo sábado 20 de mayo en el Teatro Sociedad de Unión de San Carlos actuarán Ismael Rosano, Coro Kide de Lía, Talleres Afro Candombe de Juan Arismendi y Academia Al Alba de Showling Dance. Es a beneficio de la próxima marcha de diversidad del mes de septiembre. Estamos haciendo diferentes eventos para recaudar fondos para la próxima marcha. Desde la Coordinadora de Diversidad, que somos varios colectivos trabajando, y desde el municipio de San Carlos también, de la Oficina de Juventud, que colabora siempre. Bueno, estamos haciendo diferentes beneficios. Este es el primero de unos cuantos que vamos a hacer en el año para justamente recaudar fondos para que la marcha hicimos por primera vez, la organizamos el año pasado desde Rainbow Families y bueno, cada vez queremos irle poniendo más color a la marcha y bueno, de eso se trata. ¿Y qué necesitan para esta colaboración? Es un bono colaborativo de 100 pesos, vamos a hacer varios sorteos y bueno, y tienen tremendos shows, ahí ya les pasé a todos los artistas que van a estar acompañándonos, así que los esperamos a todos. Y bueno, y ya colaboran, de paso pasan un sábado tremendo con toda esta cantidad de artistas impresionantes que tenemos y colaboran con el colectivo para la próxima marcha. Pagar desde las banderitas que van a ir colgadas en la calle para la marcha, desde los diferentes artistas, muchos de ellos no nos cobran, pero bueno, tenemos que pagarle los viáticos y venir, decorar el camión, comprar las pinturas para todos los chiquilines que van a la marcha, bueno, un montón, conlleva un montón de trabajo y de dinero, que bueno, desde el colectivo no lo tenemos, entonces hacemos este tipo de eventos para realizarlo. Gracias. 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 Gracias.